En mi caso, que trabajo en una empresa familiar, no solamente estoy en una empresa familiar, sino que además en el día a día tengo que trabajar con el gerente general, que es mi papá, con unos compañeros de trabajo, son primos, otros hermanos, bueno, hay de todo aquí incluido. Y al principio tú dices, yo lo veía como algo muy normal, sin embargo, hay momentos que las emociones se mezclan con la parte empresarial, porque bueno, uno no deja el corazón de familiar en la casa antes de venir a trabajar, es algo muy difícil eso de estar cambiándose el sombrero. Aprendí muchísimo con Gonzalo, con Gonzalo Gómez, porque la experiencia de él es increíble en esa área y nos enseña a ver que realmente yo aprendí que lo que pasaba aquí es normal, lo que yo vivía aquí es normal y además que hay casos mucho más extremos de los que nosotros vivimos aquí, pero que la buena noticia es que hay una forma de arreglar esto y de que sigamos creciendo y que no solamente nos quedemos en ser una empresa familiar, sino que nos convirtamos en una familia empresaria, que fue algo en el que nos inculcaron mucho, me acuerdo que Gonzalo lo decía constantemente, y eso es un proyecto que hemos podido hacer realidad, porque empezamos, mientras yo estudiaba el máster, estuvimos haciendo aquí con una asesoría de familia-empresa, organizándonos todos, nos volvimos un equipo, nos interesamos todos en desarrollarnos de esa manera y de hecho cada día nos volvemos más familia empresaria, tenemos más proyectos en común y los desarrollamos y salimos como de esa cajita que teníamos que era solamente empresa familiar para proyectarnos muchísimo más.